Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy tenemos que hablar justamente de la actualidad de los Medias Rojas de Boston que sigue después del cambio de Chris Hill a los Bravos de Atlanta porque recientemente salió muchísima información sobre todo declaraciones del presidente de operaciones de béisbol el señor Craig Breslow, en donde básicamente lo que dice es que todavía falta mucha agencia libre y claramente está haciendo espacio en la nómina para tratar de perseguir a grandes agentes libres así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y pues vamos a comenzar bueno el día de ayer salió una información en donde mencionan que equipo de Boston siguen interesados justamente en el as de los Magnes de Miami Jesús Luzardo y que también Teosca Hernández sigue siendo un objetivo prioritario de este equipo claramente Luzardo te cobra muy poco dinero, obviamente vendrá de maravilla para la nómina y por lo lado de Teosca Hernández lo de siempre, que el cuarto año, que se está complicando que dicen que podría estar cobrando de 3 a 20 millones de dólares obviamente este equipo de Boston si lo quieren a Teosca Hernández, sí o sí pero pues bueno ya veremos qué es lo que termina pasando y el día de ayer terminaron mencionando que los Marojas de Boston, esto con información de Ken Rosenthal estarían interesados y estarían teniendo muy de cerca a las de equipo de los Cleveland Guardians el señor Shane Beaver, un pelotero que no será la primera vez que suena para Boston lleva literalmente un año sonando para Boston intentó Shane Bloom justamente en el 3rd deadline cambiar por él, al final no lo hizo porque venía de una lesión y luego viene esto de la pérdida de velocidad que esto de señor Shane Beaver la verdad es que es algo muy grave porque yo ya les he comentado en videos tanto aquí como en el canal de Luis Sports que Shane Beaver viene perdiendo velocidad desde el 2020 o sea no desde un año, desde el 2020 entonces claramente eso preocupa a muchos equipos Shane Beaver es de estos peloteros que le queda un año de contrato habían mencionado hace algunos días que equipo de Boston no estaban interesados en abridores que les quedaba un año de contrato ejemplo el señor Shane Beaver o por ejemplo Corbin Barnes pero pues bueno Ken Rosenthal acaba de filtrar esta información de que después del cambio de Chris Sale equipo de Boston estarían interesados en Shane Beaver ya veremos si se hace el cambio yo en lo personal creo que sería un riesgo porque no creo que hoy por hoy Shane Beaver sea una solución es cierto, podría ser un lanzador que te ayude en play-offs podría ser un lanzador que a lo mejor te ayude en temporada pero yo sí tengo mis dudas, dudas muy grandes con él sobre todo por su velocidad, eso de que esté perdiendo velocidad no es bueno hoy por hoy mucha gente dice que Shane Beaver será el nuevo Corey Kluber y la verdad es que si tiene muchas posibilidades de ser el nuevo Corey Kluber y de ser de estos pitchers que de ser haces a ser abridores del montón entonces ya veremos qué es lo que pasa también el día de hoy informó Chris Cotillo algo que dijo Craig Breslow Craig Breslow terminó hablando sobre el cambio que envió a Chris Sale el día de ayer a los bravos de Atlanta un cambio que sorprendió muchísimo a todos nadie lo veía venir miren esto es lo que mencionó el señor Craig Breslow con información de Chris Cotillo cada vez que cambias a alguien como Sale que ha hecho una contribución tan significativa es una decisión realmente difícil es algo de lo que fuimos muy conscientes al final sentí que era la mejor decisión para los medias rojas de Boston también le preguntaron a Craig Breslow sobre los intercambios qué va a hacer después de justamente cambiar a Chris Sale a los bravos de Atlanta y dice queda mucho tiempo en la temporada baja como diciendo tranquilos todavía queda mucho todavía hay mucha agencia libre no estén presionando y justamente hablemos de las primeras palabras de Bob Griswam este prospecto que vino en el cambio por Chris Sale que al parecer él está muy feliz de ser un medianoja de Boston él está contento parece que le cayó como anillo al dedo a Van Griswam venir a Boston sobre todo porque los bravos como que su rol ya en este año fue un rol más secundario después de haber perdido la batalla con Orlando Arcia y ya para la campaña 2024 básicamente iba a ser un utility básicamente Van Griswam ahorita tendría que ser el campo corto del presente y del futuro de los bravos perdió la batalla con Orlando Arcia y ahorita en Boston pues va a ser el segundo de base titular o sea la verdad es que le vino como anillo al dedo a este pelotero el cambio y esto fue lo que dijo en su cuenta de Instagram a los Medias Rojas quiero decir gracias por creer en mí y por darme una oportunidad de jugar para este increíble equipo histórico y no podría estar más emocionado por esta nueva etapa con mis nuevos compañeros nuevos coaches nuevos fans y nueva familia bueno claramente ahorita la opinión está dividida con Griswam hay gente que le gustó hay gente que no le gustó yo en lo personal soy de los que piensa que tiene talento y que si se siente cómodo y demuestra podría ser un excelente bate derecho y un buen utility y un buen segunda base podría llegar a ser un segunda base de élite ya veremos qué onda con lo de los honrones y puede pegarnos más de 20 honrones por año que la verdad no estaría nada mal pero yo creo que sí podría llegar a funcionar Van Griswam que la verdad en lo poco que jugó con los bravos sobre todo en el tema del promedio pues no estuvo tan mal o sea terminó bateando 280 la campaña anterior es una máquina de hits este hombre y juegan los bravos de Atlanta para un novato es hoy por hoy complicado porque hay muy buenos peloteros sobre todo Acuña Jr., Matt Olson en su momento Freddy Freeman entonces creo que Van Griswam tiene talento lo va a tener que demostrar pero creo que podríamos estar feliz en un futuro con él y bueno recientemente con información del insider Chris Enrique ha mencionado que al parecer Kellen Jansen y Chris Martin hoy por hoy siguen en el mercado estos peloteros seguramente los van a cambiar sobre todo porque Craig Berslow lo que está tratando de hacer es liberar un poco más la nómina ahorita les voy a dar las razones miren de equipos interesados en Kellen Jansen bueno pues les decía que equipos interesados en Kellen Jansen hay varios obviamente es un pelotero que ahorita te está cobrando 16 millones de dólares es por eso que mover a Kellen Jansen sería muy bueno para la nómina y claramente conseguir mejores piezas en agencia libre ya veremos en dado caso de que el señor Chris Berslow le encuentre un equipo cuánto le estaría pagando ese equipo del contrato lo ideal sería que encuentres un equipo que le pague mínimo los 16 millones o que le paguen mínimo 10 millones para que así equipo de Boston puedan tener más dinero disponible para los fichajes y por lo de Chris Martin Jorge Levo que a mí me encantaría que se quedara Chris Martin pero básicamente por eso del tema de la nómina podría ser un pelotero que podría salir además de que Chris Martin hizo muy bien las cosas seguramente hay equipos interesados en él pero pues bueno obviamente esto de Craig Berslow de que salió de Chris Hill de que ha salido de estos peloteros de que se habla de que puede salir de Chris Martin sobre todo lo de Chris Martin como que ha enojado mucho a los fans él te va a cobrar casi 9 millones el próximo año ha enojado mucho a los fans diciendo cómo es posible por qué quieren salir de él fue tu mejor relevo Craig Berslow no sabe de béisbol Craig Berslow está demente Craig Berslow está loco vino a destruir a Boston salió peor que Bloom los movimientos no es tanto porque Craig Berslow esté loco o no sepa de béisbol o sea peor que Bloom es básicamente porque Craig Berslow si quiere andar haciendo una agencia libre sólida si quiere andar peleando por los grandes agentes libres necesita sí o sí limpiar esa nómina ¿por qué? porque Henry no quiere que se pase del impuesto de lujo y miren justamente el día de hoy mencionó Chris Cotillo que equipo de Boston si está interesados en los grandes agentes libres pero lo primero que tienen que hacer lo que tienen que hacer es deshacerse justamente de algunos peloteros que están pegándole ahí en la nómina como es el caso de Kenyon Jansen y es el caso de Chris Martin Trevor Story no va a salir ese pelotero no se va pero bueno básicamente lo que menciona es que Red Sox Payroll dice que actualmente la nómina de Boston es de 201 millones de dólares después de la salida de Chris Hill en donde básicamente nos ahorramos 10 millones básicamente el primer umbral del impuesto de lujo es de 237 millones de dólares entonces con algunas firmas Boston podría superar fácilmente ese umbral de impuesto de lujo que claramente estaría obligando a John Henry a pagar justamente impuestos que es lo que no quiere John Henry entonces podemos decir que Craig Breslow está a todo de manos está literalmente contra las cuerdas que estos movimientos la salida de Chris Hill la posible salida de Kenyon Jansen la posible salida de Chris Martin no es tanto porque Craig Breslow esté demente o no sepa de béisbol o esté peor que Bloom es porque si queremos un Blake Snell si queremos un Jordan Montgomery si queremos a un Terosca Hernández se necesita limpiar la nómina para poder pelear por estos peloteros porque el dueño no quiere invertir más dinero entonces yo no le echo la culpa a Craig Breslow yo creo que al final Craig Breslow está haciendo lo que puede con lo que tiene claramente si tú tienes un dueño que no te quiere dar tanto dinero que no quiere invertir duro pues al final tú como gerente tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes y sobre todo tienes que presentar un equipo competitivo con lo que tienes porque aquí Craig Breslow no está y no puede decirle a Henry sabes que gasta porque si no me voy porque Henry le va a decir bueno pues vete encuentro cualquier otro gerente que quiera tu salario y que quiera ser el gerente de Boston y que me haga caso entonces básicamente es eso gente se tiene que salir de Chris Martin se tiene que salir de Kellen Jansen si queremos más dinero y si queremos justamente tener el dinero suficiente para buscar relevistas para buscar abridores porque nosotros los fanáticos queremos a todos no así que venga Teoscar que venga Jordan Montgomery que venga Blake Snell pero si el dueño no quiere invertir que se puede hacer al final lo que está haciendo Craig Breslow es lo único que le queda mover salarios para meter dinero en otros nuevos salarios y bueno también Craig Breslow terminó hablando de Yoshino Yamamoto en donde básicamente dijo esto sin entrar demasiado en los detalles perseguimos a varios abridores siendo Yamamoto uno de ellos al final se necesita que ambas partes se alineen y no fue así él no es el único lanzador que estábamos o estamos persiguiendo bueno claramente aquí mandándole la indirecta a Yamamoto y miren no es ningún misterio Yamamoto nunca estuvo interesado en Boston por más que ahí estuviera Yoshida Yamamoto Yamamoto tenía dos opciones los Yankees o los Dodgers elige a los Dodgers porque los vio competitivos y porque le gustó no dice no fue por Otani porque si Otani se hubiera ido a los Mets se hubiera ido a Yankees y hubiera elegido a los Dodgers entonces Yamamoto al final quería ser un Dodger punto y no hay que ser genios para darnos cuenta sobre esto porque Yamamoto lo demostró no fue al Fenway nunca se reunió con Boston en California nunca estuvo interesado en una segunda entrevista con los Yankees pidió como dos entrevistas con los Dodgers se reunía cada vez o sea con Boston nunca estuvo interesado y tú no puedes rogarle a un pelotero que no quiera estar contigo y por qué no quiso estar con nosotros porque nos vio como un equipo malo como un equipo no competitivo y vio a los Dodgers como una pinche potencia y dijo no manches yo quiero ir en una potencia como son los Ángeles Dodgers que claramente vamos a estar en playoffs entonces lo único que le queda aquí a Boston es ser mejor equipo mejorar y tratar de recuperar esa reputación y ya para cerrar el video de hoy el día de hoy informaron Chris Cotillo que al parecer el equipo de los Marujas de Boston podrían estar interesados en el lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh Mitch Keller que básicamente lo que mencionan es que Mitch Keller sería más barato en el tema de cambio que un Jesús Luzardo o que un este abridor de los Mainados de Seattle y miren Mitch Keller es un pelotero que con Andrew Bailey podría crecer muchísimo que él tiene ahorita 27 años de edad y que tiene contrato hasta el 2026 él está ahorita en arbitraje salarial y la campaña anterior pues sus números no fueron así nada del otro mundo por ejemplo fueron 32 juegos marca de 13 y 9 efectividad de 4.21 194 entradas un tercio 210 ponches y una whip de 1.25 claramente si sería más barato que Jesús Luzardo o que el señor Logan Gilbert George Kirby o el que me digan de los Mainados de Seattle y pues es una de las opciones que ahí tendría equipo de los Marrojas de Boston y bueno eso es lo que tenemos al momento hay que estar atentos porque en cualquier momento se podría hacer el cambio de Kellen Jansen que pues es que literalmente están a nada nada más es cuestión de que encuentren un cambio que les guste de que se pongan de acuerdo en cuánto es lo que le van a pagar justamente a Kellen Jansen los Marrojas de Boston aunque sería lo mejor que encuentren un equipo que digan ¿saben qué? asumimos los 16 millones y que les vaya bien y miren acaban de informar recientemente Chris Cotillo que a Shane Bloom se le dio 225 millones de dólares de presupuesto la campaña pasada y que el límite para no pagar el impuesto de lujo era de 233 millones entonces bueno claramente este Henry limitando claramente esta información nos deja saber que el problema nunca fue a Shane Bloom porque siempre se le criticaba a Bloom pinche tacaño este no quiere hacer nada no quiere invertir el problema es el dueño gente el problema es Henry no quiere invertir no quiere ser agresivo él le está diciendo no me vayas a pasar de impuesto de lujo cabrón no me vayas a pasar de impuesto de lujo entonces es básicamente lo que hizo con Bloom y es básicamente lo que está haciendo con Craig Breslow es por eso que Breslow pues está saliendo de peloteros porque Henry no le quiere dar más dinero no quiere que se pase el impuesto de lujo porque miren si Henry quisiera pasarse el impuesto de lujo le dije a Craig Breslow sabes que pásate el impuesto de lujo no pasa nada seguramente tendríamos ahorita Chris Hale y no se estaría hablando de un cambio ni de Chris Martin ni de Kellen Jansen nada más estaría hablando de refuerzos pero no porque Henry no quiere invertir y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto chau Gracias.